Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Esto! ¡Esto! ¡Había subido la marea y cocinó la paella! ¡Esto! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrameci entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había subido la marea. ¡Esto! 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 Yo he hecho una paella que hace en la noche, con los dos sacos de arraba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Qué... ¡Gracias!